¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes de este martes. La comisionada presidencial Carolina Recinos aseguró que el viaje que el director de centros penales Osiris Luna realizó hace unos días a México en jet privado junto a un acompañante no fue costeado con fondos públicos. Recinos ratificó así la versión dada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el mismo Luna quienes aseguraron en su momento que el viaje fue por motivos laborales y fue pagado por el gobierno de México. El viaje que el director de centros penales realizó junto a su supuesta asistente ha sido cuestionado en Twitter por cientos de usuarios quienes incluso han posicionado el tema como tendencia con el hashtag ¿Quién pagó el viaje de Osiris? Mario Ponce, diputado del Partido de Conciliación Nacional, asumió oficialmente el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa durante una sesión solemne en la que estuvieron presentes el presidente salvadoreño Nayib Bukele y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ponce recalcó un mensaje hacia los demás miembros del Parlamento. Este es el momento para construir una política en la que el liderazgo no consista en imponer un criterio, sino más bien compartir coincidencias y articular acuerdos a través del diálogo. El presidente Nayib Bukele dijo que conoce la duración del video donde el diputado Norman Quijano aparece reunido con miembros de estructuras criminales. Entiendo que es un video de aproximadamente 27 minutos, se pueden imaginar todo lo que se dice en 27 minutos, no es un video de 30 segundos, es de 27 minutos. Y entonces, de acuerdo a la sala de lo constitucional, las pandillas son organizaciones terroristas y cualquier persona que dice incluso a la sala de lo constitucional en su resolución sobre ese tema, que cualquier persona que la financie, que las ayude, los apologistas, etcétera, tendrán las mismas responsabilidades como que estuvieran apoyando el terrorismo. El legislador del Partido Arena ha desechado las acusaciones cuando se le ha preguntado sobre el video. Además, pidió que se revele el supuesto material audiovisual. Por su parte, el fiscal general Raúl Melara aseguró que el video existe, pero no puede revelarlo debido a la importancia de la investigación en curso. Una red de traficantes de indocumentado fue capturada por la denominada Operación Turquesa en México, que además logró rescatar a 387 inmigrantes sin papeles. Las autoridades mexicanas informaron que los cuatro extranjeros detenidos en Florencia tenían órdenes de captura por diversos delitos en países como Guatemala y El Salvador. La mayoría de los indocumentados rescatados son originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque otros provenían de Venezuela, Cuba, Argentina y Nicaragua. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información como siempre.